Solo sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido sueño que vamos Los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo rojo me paletas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Vuelve por Dios tu encuentro mi amor Día aquel ayer Día que el ayer Día que el ayer Día que el ayer Gracias por ver el video.